La Red de Salud Monoponchulucanas inauguró tres centros de estimulación temprana en la zona del Alto Piura. Tres centros con una inversión de 100.000 nuevos soles que comprende la infraestructura y equipamiento con material didáctico para niños de 1, 2 y 3 años, así como mobiliario y materiales. Estos centros de estimulación temprana fueron inaugurados en Batanes, Buenos Aires y el Distrito de La Matanza. En la cita estuvo presente el gerente de desarrollo social del gobierno regional Piura, el doctor Tomás Flores Noriega, quien manifestó que estos centros de estimulación cuentan con una infraestructura moderna y totalmente equipada. Y en estos espacios se debe aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del niño, potenciando sus funciones psicomotrices mediante el efecto, juegos y ejercicios repetitivos. En cierta forma el día de hoy lo que nos convoca es la inauguración también de un servicio de salud, que es este centro de estimulación temprana, moderno, que es un esfuerzo muy importante del gobierno regional, de la subregión, de también la municipalidad, de todos los que nos compromete a mejorar los servicios de salud para la comunidad. Y esperemos que este servicio sirva para que nuestros niños, niñas, puedan recibir también una educación y una estimulación temprana en forma oportuna desde sus primeros años. Y con eso estamos garantizando un adecuado crecimiento y desarrollo. No hay mejor inversión que se puede hacer que en la primera infancia. Es el momento en el que se tiene que invertir. Cuando tú inviertes en la primera infancia, tienes un retorno de esa inversión hasta 14 veces mayores de lo que invertiste. Es decir, si tú inviertes un dólar, vas a recibir un retorno de esa inversión a lo largo de la vida de esa persona de 14 dólares, por cada dólar invertido. Pero si invertimos en una persona que no ha recibido una atención de salud, no ha recibido su vacunación, que no ha recibido sus controles de crecimiento, o que no ha recibido una buena alimentación y ya está en su edad adulta, esa persona seguramente va a tener problemas para formarse, para trabajar, para seguir estudiando. Pero si lo hacemos desde chiquito, no tengan la menor duda que esos niños nos van a garantizar que nuestra región y nuestro país siga creciendo. Porque van a estar con todo su crecimiento y desarrollo emocional, físico, intelectual, completo, como el que debe tener toda persona. Y eso lo garantizamos con un centro de estimulación como el que tenemos el día de hoy. No hay mejor inversión que la de invertir en nuestros niños, en nuestras niñas, en las madres desde que se encuentran en el proceso de gestación. Y este espacio es lo que nos va a permitir darle una atención integral a la madre, desde que está en proceso de gestación, y a nuestros niños desde que nacen. Hasta los 3 años de edad, hasta los 5 años de edad, ¿permite atención, doctora? ¿Hasta qué edad permite? Hasta 3 años. Hasta los 3 años de edad. Y vamos a seguir haciendo esfuerzos por ir garantizando una mayor especialización del personal, haciendo esfuerzos por ir mejorando las capacidades también de este establecimiento de salud. Justo conversábamos con el doctor y le decíamos, hay que hacer los esfuerzos y trabajar un expediente para que en este establecimiento de salud se pueda también atender barcos. Es muy importante, ¿no? Y no estar teniendo que referenciarlos hasta el hospital de Chulucana. Entonces, son procesos que se van dando, y en este Día del Amor, 14 de febrero, por cierto, feliz Día de la Amistad con cada uno de ustedes, ¿no? Creo que no hay mejor muestra de amor para nuestros niños que ofrecerles este tipo de servicios. Ese es un gesto, digamos, que lo trasladamos desde el gobierno regional, desde el gobierno local, desde las autoridades que nos acompañan el día de hoy, y que esperemos que se sigan replicando este tipo de experiencias en toda nuestra región. Y que en cada comunidad de nuestra región podamos decir que hay un centro de estimulación temprana que garantiza un adecuado servicio para el crecimiento y desarrollo de nuestras niñas y niñas. Estoy muy complacido de estar con ustedes el día de hoy, renovarles el compromiso y salud de nuestro presidente regional, y bueno, creo que seguimos con el protocolo para dar por inaugurado este centro y que desde hoy día mismo se empiecen a dar ya los servicios de estimulación temprana para todos los niños y niñas de vacantes. Muchas gracias. A su turno, el director de la Red de Salud Morropón Churucanas, el doctor Carlos Gutarra Cuadros, indicó que estos ambientes servirán para aprovechar la máxima capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro del recién nacido en beneficio de los niños de la zona. Pues ya podemos decir que contamos con una sala de estimulación temprana de mucha calidad que va a funcionar y va a permitir que nuestros niños menores de 3 años puedan tener una estimulación de calidad que no va a diferenciarse de la parte privada, al contrario, podemos decir que estamos mejor que la parte privada en lo que es estimulación temprana. Con estas salas implementadas, trabajadas en coordinación con el gobierno regional, donde se han generado infraestructuras, equipamientos y recursos humanos, que son los 3 pilares fundamentales para que cualquier unidad funcione en este momento en la sala de estimulación temprana. Con estas salas estamos generando un futuro mejor a nuestros niños. Niños que van a ser líderes en sus comunidades, que van a tener todas las cualidades para poderse desempeñar de la mejor manera. Así que, madres, ahora es su responsabilidad que sus niños acudan a esta sala para que sean debidamente estimulados y puedan maximizar sus cualidades, sus actitudes. Nosotros como Red de Salud, como parte del gobierno regional, estamos en el compromiso de generar obras de impacto que generen un cambio, un cambio en la comunidad. Y esto es lo que se está haciendo. Estamos asegurando el futuro de nuestros niños con nuestro personal de salud y con equipamiento de última calidad. Estamos seguros de que dentro de nuestro plan no solamente está la implementación, sino también sostenerlo con capacitaciones continuas del personal de salud. Pues creemos que si el personal de salud no está bien capacitado, no va a desempeñar y no va a transmitir sus conocimientos y las técnicas de acuerdo a las normas nacionales en los niños que trabajan, en la población que trabajan. Más o menos acá en esta jurisdicción de Valdanes se va a ver beneficiado un promedio de 900 niños. Niños de todo el ámbito de los tres establecimientos de salud que son Valdanes, Alandraca y San Pedro. En ese sentido, nosotros estamos contentos y vamos a continuar en el trabajo articulado porque creemos que trabajamos con las autoridades, creemos que reunidos con nuestros alcaldes, con las ONGs, con el sistema regional, el gobierno regional, vamos a llegar muy adelante. No por las instituciones en general, sino por el bien, el bien común de todos que es la población, es la salud de la población, de nuestros niños, que son el futuro, el futuro de la región. Así que en ese sentido, estamos para continuar en el trabajo fortalecidos por una gran gestión y un trabajo articulado. Muchas gracias. Por su parte, el doctor Alan Majuan Paredes, responsable del establecimiento de salud Valdanes, mencionó, ahora los niños menores de las zonas alejadas tendrán la misma oportunidad para lograr un buen desarrollo psicomotriz que en el futuro rendirá sus frutos. En primer lugar, me siento alabado y a la vez emocionado por el acontecimiento de este, inauguración de este centro de estimulación temprana, ya que es un acontecimiento muy importante que nos va a ayudar a aquellos niños a tener un desarrollo psicomotor favorable. Encomiendas a nuestro alcance y prioridad, que son nuestros niños, esperemos que les saquemos provecho y que sigan nuestras aperturas de más centros de estimulación. Muchas gracias. Y es así como el Gobierno Regional de Piura, a través de la Red de Salud Morropón Chilucanas, inauguró tres nuevos centros de estimulación temprana, garantizando así el desarrollo integral de nuestros niños, del Distrito de La Matanza, Buenos Aires y Batanes. Gracias.